1980 ¡Palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Volaste en un galopuente para sentarte en una ramita Yo hice tu palomar Y ahora a mi todo el bote Y así te supe cuidar De los peligros del bote Y a pesar de mis cuidados Y de todo mi desvelo Te dijo, mire mis manos Picaste los dedos ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Volaste en un galopuente para sentarte en una ramita Cuando te enseñé a volar Te enseñaré los peligros Y no sufrí ser pelar Para volarte mi nido Con tu frijito inocente Me hice de la guapara Ya no será nuevamente Mi palomita adorada ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Volaste en un galopuente para sentarte en una ramita ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! ¡Ay palomita! Volaste en un galopuente para sentarte en una ramita ¡Ay palomita! ¡Gózalo, gózalo! Palomita, palomita Palomita, palomita Palomita, palomita Palomita, palomita ¡Gózalo! Palomita, palomita 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 Gracias.